Hola Vespistas, os vamos a enseñar otra Vespita que nos ha llegado para restaurar. Este es un modelo muy peculiar, se ven muy muy pocas de esta, esta es una Vespa 125 Sport y os vamos a enseñar, tiene mucha cosa, mucha cosa muy guapa. Mira, esto me gusta muchísimo, esto lo vamos a restaurar, es un accesorio de la época y me gusta mucho, 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 ruedas de 8. Mira otro detalle Christian, esto también de la época, está muy muy guapo. Esta Vespa conserva prácticamente todos los accesorios originales, original, original y como la otra que hemos presentado antes, habrá que hacerle todo, el muelle, el amortiguador, el ataúd, esto habrá que meterlo nuevo. Luego, la resta la vamos a restaurar, esta protección la vamos a restaurar, esta parte la vamos a restaurar. La cosa que nos gusta, intentar, que cueste más trabajo, intentar restaurar lo máximo posible para que la moto conserve sus accesorios, sus accesorios originales. Luego, acércate que enseñamos más cositas. El velocímetro, esto lo vamos a restaurar, me gusta mucho, a ver si conseguimos, lo vamos a pulir y lo restauramos. La llave esta, habrá que quitarle esta pintura porque no creo que salga blanca, blanca de serie y la vamos a restaurar también. Mira, mira este accesorio, este también está guapo, mira, esto para meter la bolsita y ir a hacer la compra. Este también, este es original y me gusta mucho. Mira qué guapo también el pedal del freno, está muy guapo este. Y este es un reforzo, ha reforzado, este para reforzar el tornillo que va al caballete. Mira qué guapo que está, también este accesorio. Bueno, cambiaremos también todas las guías, la alfombra central, su tirita. Mira otra cosa particular, Cristian. Mira el asiento que es original, que termina en pico, ¿ves? Esta es una cosa peculiar de la 125 Sport y también la podemos reconocer porque el asiento, ¿ves cómo está el asiento? El asiento se abre así y mira, aquí tiene esto, no tiene el perillo aquí como estamos acostumbrados. Y mira, esto creo que se lo habrá hecho el dueño. No lo he visto nunca una vez para que venga con esto. Y esto, entonces, una forma de reconocer el asiento original es esto. Termina del asiento 25 Sport, termina con este pico. Motor, motor habrá que rehacerlo totalmente. Entonces, Cristian, ya sabes. Esto le toca desmontarlo, limpiarlo, pedimos todas las piezas y habrá que restaurarlo totalmente. Esta también tiene el piloto trasero. Tenemos la tulipa original y también tiene una forma bastante peculiar. Los dos cófanos nos han venido en una caja de recambios y están bien enteritos. Y también, mira, el escape también es peculiar esto. Original y termina con estas dos salidas tipo Abarth. Y también el trasero, perdón, la llanta trasera lleva este embellecedor. Esto no creo que es original porque reforzado no lo sé. Habrá que investigarlo y verlo. Y bueno, otra joya para restaurar. Nosotros encantadísimos. Y os vamos a enseñar en los próximos vídeos cómo va la restauración de esta mano. Chao.